aquí vamos camino a guanahuma por donde nosotros nos bañábamos cuando éramos pequeños el charco largo que sé que mucha gente saben de él y por ahí vamos esto lo estoy haciendo boli tú me dijiste llega por guanahuma grábalo por esa calle se termina saliendo a la iglesia hola cristian cómo está muy bien gracias pero yo decidí coger por acá esta calle se llama francisco camañó siguiendo por ahí derecho si se llama esta calle pero yo voy a coger por acá que vamos camino a guanahuma y este es el callejón de llegar a guanahuma sí aquí está acompañándonos carlista y roberto mi amigo roberto se unieron a mí a esta hermosa caminata de recuerdos sí caminatas de recuerdos es una belleza qué silencio qué paz un huevo oh encontraste un huevo mira la gallina dónde está un ramo en el camino parece que la gallina no le dio tiempo llegar ni caminando como que el sonido los pajaritos se hace más más fuertes y yo me pregunto a quién mal es vivir esta vida más que a carlista y a mí a mí me encanta y aquí vamos a todo el que quiera a vivir esta aventura de ser libre y feliz qué hermoso y más si es nuestro campo nuestro estar a quien quiera que venga y lo disfrute que se puede es gratis es gratis es gratis es gratis ahí conecta salir a la iglesia por ahí si seguimos por ahí qué belleza estos son nosotros la conocemos por guama no sé qué otro nombre tendrán así tú la conoce por ese nombre verdad no gina o guama imagina gina aunque dónde está la mata arriba y está bueno yo quiero una ok que la voy a leer que hay que rica sabe está dulce y hay muchas en el piso por eso que digo que esta es una vida que se vive muy bien muchísimas cosas gratis le caen a uno de cielo ok la voy a probar para acordarme de aquellos tiempos ok parece pana riquísimo riquísimo una riquura mira qué sonido del agua cuánto caminábamos nosotros por aquí para ir a lavar el río las ropas y esta mata siempre me llamó la atención de la belleza de ella aquí está y todavía existe una mata de cupay miren qué belleza es una belleza tremenda y eso está y eso está y eso está y eso y y era un camino estrecho miren qué belleza los pinos están derechos los pinos crecen derechito derechito como que saben que lo tienen que usar para algo aquí aquí se siente la energía de lo que es los árboles y de la naturaleza el agua es algo impresionante está todo verde el agua la naturaleza la naturaleza en su máxima expresión mira me imagino que esa caña tuvo seca por mucho tiempo y ahora empieza a llover y como aparecen los peces todo todo aparece ahí son cosas que a veces uno se pregunta cómo bueno la creación de dios la creación de dios que es perfecta qué rico donde nada más se sienten los pasos en las hojas secas y roberto nuestro amigo adelante adelante qué belleza se siente corriendo corriendo el agua se siente qué hermosura yo no voy a hablar mucho porque como el sonido del agua los árboles todo no hace falta ni estar hablando tanto y mira y una tela de araña encima tejida a ver y muchos pececitos qué belleza lo único es dedicarnos abrir nuestros ojos y mirar cuánta belleza tenemos alrededor que a veces la tenemos y ni siquiera lo valoramos oh wow aquí está la mata que yo tanto está buscando para ponerle un tarro que crecen preciosas aquí las tenemos por todas partes pero pero aún parece que no la conocen tanto y en los viveros ya veo que la están empezando a vender pero mira cómo están aquí y están gratis qué lindo posto está emocionada carlista sí y mira las cuevas de la jaiba sí sí carlista está en el mismo medio del agua encima de una peña como cuando era chiquita me encanta de casi de entrar los pies ay cuánta belleza ay cómo suena guanahuma ya lo escucho lo escucho qué lindo está guanahuma que creció creció guanahuma cruzamos aquí está el charco largo miren qué lindo hasta deseo me da de bañarme y cuando éramos chiquitos veníamos y nos bañábamos me encontrabamos es hondísimo y mira ahora qué belleza estoy emocionada aquí venía yo a cargar agua en un burro también porque es que vamos a decir todo el charco de las mujeres en los tiempos de nosotros que estábamos pequeños aquí nos bañábamos las mujeres los hombres tienen un charco más para arriba que no sé si voy a subir allá a grabarlo también pero este es el famoso charco de las mujeres qué belleza y cómo está de limpio el agua lindo qué belleza está todo cubierto de árboles pero está hermoso todo muy lindo sin que el hombre meta la mano a destruir está bien forestado por aquí por lo menos cabezada entonces por eso que se seca por la deforestación que no debió ser así la deforestación la deforestación la deforestación la deforestación ahí nosotros nos poníamos a coger terapia con esa chorrera de agua de niños aquí aquí podría yo pasar el día entero con mis ojos en rave escuchando el sonido del agua está riquísima el agua muy rica está riquísima el agua muy rica carlista me está ayudando a cruzar como buena amiga y ella lo hizo bien y yo también cruzamos ok ahí está la casa de huilín cuantos recuerdos cuando veníamos por acá a lavar pasando aquí pasándola bien porque siempre se nos va adelante chequeando a ver qué pasa para que estemos seguras o sea casi se ve una culebra por ahí aún yo le tengo mucho miedo a la culebra porque estoy tratando de superar eso sí sí claro estoy tratando de superarlo para que seamos amigos todos la culebra es yo tengo probado probado que el miedo es lo mismo que lo hace sí sí la prueba es que se la joden por allá arriba por aquí todavía por allá arriba por allá arriba yo iba a lavar yo y muchas personas más que venían a lavar por aquí oye que uno de niños hace cosas porque nosotros nos tirábamos mira ahora no se ve tanto la peña pero nosotros nos subíamos a aquel lado y de ahí nos tirábamos pero tiene mucha agua aquí es el chaco la mujer y aquí está a ver si alguien de los que ve el video se acuerda de acá y lo comenta de los buenos momentos que se vivieron acá ¿tú llegas? ¿tú te bañaste aquí, Carlita? ¿bastante? ¿sí? sí, bastante ok ahí sí, yo me acuerdo ok incluso hace tanto tiempo yo lo encontraba hondo bastante hondo sí, porque nosotros nos tapabas y todo eso eso para nosotros era muchísima agua y que teníamos que cuidarnos bastante entonces a nosotros nos pasó eso sí, aquí estamos aquí estamos nunca nos hemos olvidado de nuestros rubios no y aquí están las matas de mango que cuando nosotros veníamos a lavar y nos daba hambre y había mango eso era el mejor manjar que pudo haber aparecido en ese tiempo los recuerdo y Censa también y donde Rita que nos compartían los desayunos también no puedo dejar de mentar eso porque son una forma de agradecer de agradecer todo lo que hicieron con nosotros aquí era que nosotros veníamos a lavar aquí nosotros veníamos a lavar esta peña siempre poníamos la ropa ahí para que se escurra y ahí en ese lugar había como un pequeñito barranco ya se fue porque tanto tiempo sin usarse pero ahí nosotros nos poníamos a lavar y esa piedra que está ahí en el medio ahí nosotros poníamos ropa también porque a veces estaba fuera y si no nos sentábamos ahí pasó lo que tenía que pasar que que se convirtió en un bosque está bien forestado pero es triste que poca parte del río esté forestado porque todos los árboles lo han cortado y por eso se seca tan rápido solamente tiene un día que creció hasta que tapó el puente pero esa agua se va rápido por falta de la por la deforestación que ha pasado que nosotros ser humanos por la inconsciencia no estamos cuidando la tierra pero quiera dios que eso cambie porque nos vamos a quedar sin oxígeno si seguimos haciendo lo que estamos haciendo no cuidando el planeta quiero llenar dos tajos de esas matas y son preciosas todo esto se llenaba de mujeres aquí lavando qué belleza qué belleza está lista está fría el agua sí yo vine con tenis me da deseo de quitármelo y entrar en los pies todo esto se llenaba de todas nosotras lavando aquí eso es lo que pasa de no reciclar si nosotros reciclaramos y hiciéramos las cosas que deberíamos hacer no debió ese teléfono no debía estar ahí ahí están las maletas muchas cosas en la parte de atrás y Carlixta que va camino a tomarse su foto aquí continuamos vamos a llegar al charco de los hombres por aquí no sé si tú sigues por aquí porque yo quiero seguir el río mira qué lindo qué belleza cuando niña yo no subía acá y ahora veo que es grande también boli tú me dijiste que venga guanajuma me imagino que tú te bañaste mucho por aquí también y también y también y también y también